Las mil y una Américas soñando con América Chris y su perro lo te llevarán Buscando en su desvanalló un viejo manuscrito que su buen abuelo un día y guardó Con Noni Chris nos recorreremos todos los pueblos americanos Para vivir aventuras que nunca podrás olvidar Entra ya, no piensas más Entra ya, vente ya Las mil y una Américas soñando con América Junto con Chris y su perro lo verás Volando su imaginación llegó a mundos mágicos Y junto a su cielo les nos mostró Con Noni Chris nos recorreremos todos los pueblos americanos Para vivir aventuras que nunca podrás olvidar Entra ya, no piensas más Entra ya, vente ya Junto con Chris y su perro lo verás Entra ya, no piensas más 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 Entra script Te horseman, would've Continue selana Oye mire la voz Encomende justa Encomende justa Pattad ¿De qué hace esto? Lo malo es que después de jugar entra un hambre que te mueres. Vamos a merendar a ver qué hay. ¡Aquí está tu merienda, Lord! ¡Cógela! ¡Creech! ¡Mira! ¡Creech! ¡Mira! ¡Fíjate lo que hay! ¡Oh! ¡Faina! ¡Ah! Sigo pensando que el campo es bonito, pero sería mucho más bonito si no hubiera hormigas. Y te aseguro que no tengo nada contra estos animalitos. ¿Qué hacemos? A lo mejor podemos apartarlas antes de que se coman el bocadillo. ¡Oh! ¡Qué asco! Yo no podré comer si queda alguna. Pues en el libro del abuelo habla de unos indios que se comían las hormigas crudas. ¡Uy! Bueno, no pongas esa cara porque también se comían los perros. ¡Sat orción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieto! ¡Atrás! ¿Qué te parece? Ha estado bien la excursión. A pesar de las hormigas. ¿A ti no te gustan? Apuesto a que te gusta más un buen trozo de carne o un hueso, ¿eh? ¿Y no te crees que los indios se comían las hormigas? Pues tienes que creerme porque yo no digo mentiras. Y el libro del abuelo tampoco puede mentir. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Yo te acompaño! ¡Aquí está! Me parece que eran estos, los siroqueses. A ver qué dice. Los siroqueses se establecieron en la región de los bosques y lagos del noroeste de los Estados Unidos, en el norte del actual estado de Nueva York. El clima suave y las abundantes lluvias hacen que la flora y la fauna de la zona sean muy ricas, con grandes bosques de abedules, hallas, arces, robles, castaños, olmos, nogales, poblados por ciervos, lobos, Y tabii, Y tabii, imágenes, osos, Zorros Y multitud de pequeños mamíferos Como tejones Puercoespines Liebres Ardillas Marmotas Y los hacendosos castores Mira, Lon, castores Están haciendo una presa Son los ingenieros del bosque ¿Oyes esos gritos, Lon? Corre, Lon, corre Corre, Lon, corre Corre, Lon, corre Tenemos que defender a ese hombre Atácalo Cuidado ¡Huye! 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 ¡Hue! ¡Huh! ¡Hue! ¡Hue! ¡Se va! ¡Nos hemos librado por lo menos! ¡Vamos a ver qué le ha pasado al indio! ¡Me parece que el oso le ha herido! ¡No le veo! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Pepinillos en vinagre! ¡Qué cinturón tan bonito! Vamos a ver si encontramos a su dueño y podemos devolvérselo. ¡Lon, sigue la pista! ¡Sí! ¡Aquí es! ¡Oh, vaina! Es como un corte de las películas del oeste, solo que aquí son los indios los que están dentro. ¡Alto! ¡Oiga! ¡Solo quiero hablar con usted! ¡Espera! ¿Qué quieres, muchacho? Pues... es que me he encontrado esto en el bosque y venía a devolverlo. ¡Un wampum! Seguramente no sabes que es un cinturón muy valioso. ¡No! Parece sincero. Voy a abrirte para que puedas entregarlo a nuestro sachem. ¡Pasa! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Pasa! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Quieto, Luke! ¡Vas! 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 ¡Adelante! ¡ ו両! ¿Y ahora qué hacer? ¡Lol! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Antes de nada necesitamos saber dónde has encontrado el cinturón Un guerrero vuestro peleaba con un enorme oso, entonces se le cayó ¿Dices que fue atacado por un oso? Debe tratarse del herido que ha llegado hace un rato Sí, ha perdido el sentido y no ha podido decirnos nada Es un mensaje importante, hay que avisar al sachem, ¡vamos! ¿Cómo? ¿Un mensaje? Pero si solo es un cinturón ¿No crees? Se ve que eres extranjero, muchacho ¿Por qué no ves que el dibujo del wampoon es un mensaje? Mira, aquí está escrito Dime, ¿dónde está el sachem? Ha ido a ver al herido, están en la casa del oso ¿Eh? ¿La casa del oso? Supongo que eso no le habrá hecho mucha gracia al herido No hay ningún oso en la casa del oso Aquí cada clan ocupa varias casas largas Mira Esas casas llevan el nombre de un animal La tortuga, el lobo Y aquella es la casa del oso Hola ¿Quién es este pequeño extranjero? Me llamo Chris Y este es Lon, acabamos de llegar Les he abierto porque han traído este wampoon y debo entregárselo al sachem Sed bienvenidos, pasad ¡Ya está bien, Lon! Esa mujer es la matrona de esta casa Y puede admitir o negar la entrada a quien sea Ya, entonces es que en este poblado mandan las mujeres No, pero en cada casa larga Manda la mujer de más edad de toda la familia ¿Y el sachem? Es el jefe de paz, nuestro representante en el gran consejo de todas las tribus de los iroqueses Ahí lo tienes ¡Oh, dioses! Haced que este valiente cazador recobre el sentido Que sus ojos se abran de nuevo Que la fuerza vuelva a sus miembros inertes ¡Oh, dioses! No dejéis que el soplo de la vida abandone este cuerpo No me has vencido Pero he perdido mi wampoon No, no se ha perdido Acaban de traérnoslo, despierta Hola Son ellos El muchacho de pelo rojo y su perro amarillo Me salvaron de morir despedazado por el oso Y además nos han traído hasta aquí el wampoon Nos habéis prestado un gran servicio Os estamos agradecidos No fue nada Solo ayudamos Mucho más de lo que crees, muchacho Mucho más Ya que lo que hay escrito en este mensaje Nos convoca con toda urgencia a un consejo de guerra Consejo de guerra o de paz, Sachem Será de guerra En él tenemos que decidir Si declaramos la guerra a nuestros enemigos Los algoquinos del norte He traído comida para el herido Y para vosotros también Aquí tenéis Gracias, matrona Gracias Toma Gracias ¿Y vosotros? Pero al resto Espera, Alon Toma ¡Qué buenas están estas galletas de que están hechas! Están hechas de maíz tostado con azúcar de arce No llevarán hormigas, ¿verdad? No, las hormigas no las comemos crudas Lo recogeré No, déjalo, muchacho Has de saber que la comida que cae al suelo es para los muertos ¿Para los muertos? Sí, los espíritus de los muertos vagan continuamente entre nosotros y necesitan alimentarse Y puesto que pronto va a haber un consejo de guerra Debemos ofrecer una danza a los espíritus para que nos sean propicios otorgándonos la victoria ¡Jofaina! Va a ser una auténtica danza india ¿Podemos verla? No solo verla, sino participar en ella Tú nos has traído el guampu ¡Bien! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡A las armas! ¡Nos atacan! ¡Todos a las armas! ¡Nos atacan! ¡Esta vez se nos han adelantado esos malditos alcoquinos traidores! Debes ponerte a salvo con tu perro. ¡Vamos! ¡No te vas! ¡¿Qué te has creído?! ¡No te vas! ¡A laombia! ¡Notiva! ¡Ay. ¡Ay. ¡Ah! 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 No es para tanto, hombre. Solo ha sido una flecha con punta de goma. ¡Ah! 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 ¡ el libro del abuelo sin avisar está bien está bien fico no te enfades prometo que no volverá a suceder como castigo tienes que jugar ahora los indios conmigo está bien vale no es un ataque por sorpresa y no más que algo que no no por qué en el próximo episodio una figura encontrada en el baúl del desván lleva a Cris y Lón al Alto Xingu, cerca de la selva del Amazonas. Ayudan a un cazador atacado por un jaguar y participan en el Cuarup, la gran fiesta de los camayurás. ¡Suscríbete al canal!